Santa Cruz festeja. Estudiantes de la unidad educativa Sachar y Masi del municipio El Torno recibieron con mucha emoción y satisfacción su nuevo y moderno módulo educativo totalmente equipado con laboratorios y salas de computación. Y en la zona satélite norte del municipio de Guarnes se entregó la guardería modelo Evo Morales en el que recibirán atención y cuidados las niñas y niños de padres y madres mientras desarrollan sus actividades cotidianas. Te festejamos con obras, querida Tierra Oriental. Ministerio de Comunicación. Gracias.